Llorarás cuando tú me vayas, llorarás cuando tú me vayas, cuando me vio la valla. Él me juraste, quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste, quererme, quererme toda la vida. No ha pasado dos, tres días, ya nunca se me vayas. No ha pasado dos, tres días, ya nunca se me vayas. En una copa de barro quisiera tomar remedio. En una copa de barro quisiera tomar remedio. Remedio para sanarme, remedio para olvidarme. ¡Gracias!